Empate en el estadio de Castalia entre Castellón y Burgos en un partido de escasa calidad en el que ninguno de los dos equipos contaron con el acierto suficiente para marcar un gol. Los burgaleses dejaron a un lado los problemas económicos que arrastran en el club y jugaron en Castellón con la intención de conseguir algún punto que alivie lo delicado de su situación. Los locales solicitaron un penalti en el área burgalesa no pitado por Castellán García e incluso remataron un balón que dio en el poste burgales.